Visita digisani.com y consigue tus monedas para FIFA Ultimate Team Sitio de venta 100% confiable con delivery inmediato Código de descuento SEBA para un 5% OFF ¿Qué tal amigos? Aquí estoy compartiendo imágenes del pasado Showcase que pude vivir y presenciar gracias a la invitación de Local Strike e eSport Latinoamérica Gran evento, gran donde pude encontrar a grandes amigos, comunidades y youtubers invitados y juntos pudimos presenciar la presentación y lanzamiento en Argentina del nuevo FIFA 16, del Star Wars Battlefront, Mirror Age Catalyst, el Unravel, Plantas vs Zombies y el nuevo Need for Speed que se las trae grosso Cada juego tuvo su trailer y explicación respectiva en escenario donde en pantalla anunciaban cada uno de los detalles, novedades añadidas, nuevos personajes, modos, licencias y demás Luego de cada una de las presentaciones pudimos pasar a cada uno de los stands donde finalmente pudimos testear y jugar a cada uno de los juegos y comprobar nosotros mismos como se sentían en los mandos todas estas nuevas características que cada uno de los representantes de sus juegos habían mencionado arriba del escenario Estamos a nada de poder comenzar una nueva temporada de juegos que sin duda prometo tendrá grandes lanzamientos de la mano de eSport En ninguno de los stands nos permitían tomar fotos, filmar pantallas Por eso no están viendo imágenes de este estilo en el video Pero créanme que la mayoría de estos juegos me han sorprendido En el podio pongo arriba de todo al FIFA 16 Pero ojo con la sorpresa que es para mi el nuevo Need for Speed Ni hablar de los gráficos del Star Wars Battlefront Sinceramente imagino muchos gameplays y directos y vivos en el canal de este juego Amigos me despido, la intención del video era compartir imágenes del showcase desde dentro No olviden romper ese botón de likes y ajustarse el cinturón porque este año el canal tendrá mucho mucho ritmo Amigos, like, suscribirse que me ayuda mucho a seguir creciendo Esto fue todo, muchas gracias y hasta la próxima